¿Qué es la ciudad de Rosario? Estamos también en Barrio Belgrano, charlando con algunos vecinos. Bueno, problemáticas hay muchas, pero si uno tiene que encontrar un denominador común, yo diría que hay tres cosas fundamentales. Una es el impacto de la situación nacional, la falta de dinero, esto es algo que la gente lo dice. Por supuesto la falta de dinero para unos es distinto que para otros, la plata no me alcanza, esa es la frase. A algunos no les alcanza básicamente para seguir haciendo las cosas que hacían hace un año, un año y medio atrás. En los sectores medios es reducir el consumo, reducir la posibilidad de ahorro, de viaje, de comprarme algo más, de salir a comer afuera, de llenar el tanque de nafta. Y en los sectores más humildes es no me alcanza para comer. Esto se está viendo y se ve una gran preocupación sobre todo por los chicos, las madres. Esto es algo que detectamos. Hace dos años la preocupación de las madres eran por los chicos jóvenes. ¿Qué iban a hacer? Trabajar, que salgan de la calle, proyecto de vida. Y hoy la preocupación más grande es por los niños, básicamente porque puedan comer. Hay barrios donde los chicos comen una vez al día, hay familias que comen una vez al día. Y después hay otro problema que también atraviesa toda la ciudad, que es la mala gestión municipal, para resolver los problemas cotidianos. Desde basurales permanentes, árboles que se están por caer arriba de las casas, de zanjas con agua podrida tapadas, años que no las destapan. Y así, ¿no? Esos pequeños microproblemas que encontramos en todos los barrios que tienen que ver con una mala gestión municipal. Entonces, esto, porque es muy recurrente, ¿no? La gente te muestra el papelito, hice el trámite, llamé, hace un año que lo pedí y sigue estando igual. O fui montones de veces al distrito y no me resuelven el problema. Entonces, yo estoy convencido que hay que cambiar la manera de gestionar esta municipalidad. La experiencia mía de trabajo en algunos municipios y comunas de Santa Fe era conocer esa municipalidad al lado de la gente. Ante cualquier problema, la gente iba a la municipalidad y te atendían, te lo resolvían o te ayudaban o te lo encauzaban. Y me parece que a Rosario le falta eso. El municipio está todavía muy lejos del Rosarino. Y esto hay que cambiarlo. Y se puede cambiar fácilmente. El concejal tiene tres funciones. Por un lado, hacer las normas, las normas generales para la ciudad. Por otro lado, controlar al Ejecutivo, y más si es uno un concejal opositor. Y la otra cuestión es la gestión. Darle una mano al vecino en todo lo que pueda. Esto de, yo lo llamo, que el concejal es el político de cercanía. El político que tiene que tener a mano el ciudadano para cuando está perdido, no sabe qué hacer, o hay un problema que no lo puede resolver, que el concejal esté ahí al lado dándole una mano. Acompañándolo, ayudándolo, golpeando las puertas que a veces un ciudadano no sabe llegar y el concejal puede. Esto me parece que es una tarea ante un municipio de estas características. Que es un municipio que se mete para adentro, que es un municipio que ya le están molestando los reclamos de la gente. Creo que el socialismo ha generado, a lo largo de todos estos años de gestión, se ha burocratizado, ¿no? Ya perdió ese entusiasmo por resolverle los problemas a la gente. Creo que está, le molesta, le molesta que la gente le reclame. Entonces el concejal tiene que estar ahí. Me atrevería a decir una frase fuerte, ¿no? Pateando puertas o golpeando puertas para que se le abran las puertas al vecino y encontrar la solución. Esa es una tarea de todos los días que hay que hacer y yo veo que cuando uno la hace, el vecino se siente bien, se siente reconfortado, valora la tarea del político, del concejal. Así que yo creo que en la ciudad de Rosario eso es una tarea importantísima que tenemos los concejales, ¿no? Hay alguna otra gente que piensa, no, hay que estar en las grandes líneas estratégicas. Sí, hay que estar en las grandes líneas estratégicas. Pero esta tarea no se puede abandonar, estar al lado de la gente. Bueno, yo creo que esta combinación, ¿no? De tener una propuesta de ciudad, de una ciudad diferente, una ciudad inclusiva, una ciudad integrada, una ciudad para todos, con ideas transformadoras en cuanto a algunos problemas irresueltos en la ciudad hace décadas, ¿no? Por ejemplo, con un nuevo sistema de transporte donde se integre el ferrocarril al transporte urbano de pasajeros, que hoy tenemos todas las condiciones para hacerlo, no se hace porque no hay vocación ni decisión política, que tenga una política de desarrollo industrial, de generación de empleo, de defensa del trabajo, pero junto con las empresas, que ponga a Rosario en una estrategia de desarrollo, que hoy no la tiene, ¿no? Todas estas miradas estratégicas, por un lado, combinadas con esa cotidianidad que hablábamos antes, de estar en el día al día al lado del rosarino que tiene un problema, una necesidad, que tiene dificultades y no sabe cómo encauzarlas, ¿no? Esta tarea, bueno, que de alguna manera los peronistas lo tenemos en nuestro ADN, ¿no? Esto de la política estratégica, pero a la vez dar la mano a aquel que tiene un problema, ¿no? Estar al lado de la gente, esto ya lo decía Perón en las 20 verdades. La acción social, pero también la ayuda social, ¿no? Las dos cosas, el dar una mano a aquel que está con problemas, pero también la acción política, la acción estratégica para llevar adelante el desarrollo, en este caso, de nuestra ciudad. Creo que esa es la combinación que hoy se necesita en la ciudad de Rosario y creo que nosotros podemos ofrecer eso. Esto de estar al lado de la gente, al lado del problema, atraviesa todos los sectores de la ciudad, ¿no? No solo aquellos más vulnerables. Y doy un ejemplo que me parece gráfico, ¿no? Hoy estamos con el conflicto, bueno, se está por instalar el mega outlet en la ciudad de Rosario, que fue autorizado por el gobierno municipal, y hay muchísimos comerciantes de la zona norte de la ciudad preocupados por esto, ¿no? Porque están con miedo de que ahí se vendan cosas que va a perjudicar en sus negocios, en los centros comerciales barriales, ¿no? De la zona norte que todos conocemos, en el caso, por ejemplo, del centro comercial de empalmes graneros. Bueno, ¿qué Estado necesitamos? Necesitamos un Estado que se meta en el problema, que vea cuál va a ser la inversión del empresario que quiera hacer esta mega construcción, y ver, bueno, ¿qué rubros van a trabajar? No decirle no invierta. Sí, invierta, pero en estas cosas sí, en estas cosas no. Porque esto hay que cuidar, esta trama de comercios, que tienen que ver con un barrio, con comercios familiares. Entonces, poder el Estado estar ahí direccionando, orientando, protegiendo. Decirle, bueno, acá sí, acá no. O en este rubro, todo lo que quiera. En estos rubros, no. Porque pueden lastimar y pueden dejar gente sin trabajo. Esa es la actitud que necesitamos de los gobernantes y de los políticos en Rosario.